Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días uno de nuestros usuarios me hizo la siguiente pregunta Angelo buenos días, te escribo para consultarte una cosa que hace días tengo en mente como sabes algunas de las acciones petroleras están cotizando en mínimos algunas incluso están en mínimos históricos yo no tengo dinero para comprar en efectivo pero tengo la posibilidad de pedir prestado a familiares cercanos entre 5.000 y 10.000 euros los potenciales de valorización son espectaculares si finalmente el mercado petrolero se da la vuelta si fuese mi dinero probablemente no tendría tantas dudas pero al no ser mío primeramente quería consultarte para saber cuál es tu opinión al respecto muchas gracias en múltiples oportunidades muchas otras personas me han realizado esta pregunta y otras preguntas similares y siempre les contesto lo siguiente nunca sugiero pedir prestado dinero para invertir sobre todo si le pedimos prestado dinero a familiares o amigos o a personas muy cercanas como colegas de la oficina nunca sugiero pedir prestado dinero para invertir porque en el fondo lo que estamos intentando hacer es buscar un atajo es decir lo que buscamos es si yo puedo lograr algo interesante con mil dólares en la cuenta pues si tengo 10 mil 20 mil o 30 mil dólares en la cuenta seguramente lograré esos mismos resultados pero con una exposición mucho mayor es decir que los resultados serán mucho más interesantes en el fondo cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones estamos intentando llegar mucho más lejos mucho más rápido estamos intentando lograr resultados con una mayor velocidad el apalancamiento es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y de las finanzas personales el apalancamiento la capacidad de lograr cosas que están muy por encima de nuestras posibilidades reales es un arma poderosa pero es un arma que mal utilizada es un arma que utilizada por personas que no están calificadas por personas que no tienen las habilidades por personas que no han recorrido un determinado camino o que no tienen la suficiente experiencia es un arma que de ser utilizada por personas sin experiencia puede ser mortal llevo mucho más de 10 años en los mercados financieros y he conocido cientos de clientes que han optado por esta alternativa han pedido dinero prestado a amigos, familiares y colegas han pedido dinero prestado para invertir para hacer trading ya sea en mercado de acciones en mercados de divisas o en mercados de materias primas pero lo que ellos generalmente no tienen en cuenta cuando toman esta decisión cuando usan esta alternativa es que el 85% de nuestras probabilidades de éxito en los mercados están determinadas por nuestro control emocional están determinadas por el control emocional que tengamos al momento de tomar decisiones el 85% de nuestro éxito en bolsa y en la vida depende de nuestro control emocional lo más importante cuando invertimos en bolsa no es el análisis técnico no es el análisis gráfico no es el análisis fundamental mucho menos es que tan inteligentes somos mucho menos es nuestro nivel intelectual o los estudios que hayamos obtenido el 85% depende del control emocional pero ocurre lo siguiente cuando nosotros pedimos prestado dinero a alguien más dinero que no es nuestro cuando nos empezamos a arriesgar con el dinero de familiares de amigos o de colegas en ese momento perdemos el control sobre nuestras emociones porque entendemos y sabemos que si el dinero se pierde se afectará la relación cuando nosotros arriesgamos dinero de terceros estamos poniendo en riesgo nuestro negocio porque estamos perdiendo el control de nuestras emociones lógicamente si nosotros empezamos a obtener pérdidas sobre ese capital inmediatamente vendrán a nuestra mente las amistades que podríamos perder las relaciones con familiares que podríamos afectar las relaciones con colegas de nuestro trabajo que podríamos perder inmediatamente ese tipo de pensamientos que son emocionales afectarán las decisiones que a partir de ese momento comencemos a tomar cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones y por lo tanto perdemos el control sobre nuestras decisiones en ese momento estaremos perdidos en ese momento comenzaremos a fallar con una mayor frecuencia en ese momento comenzaremos a actuar de manera nerviosa seremos presa de la ansiedad no he conocido la primera persona que haya utilizado esta técnica la de pedir dinero prestado a conocidos que haya resultado bien generalmente terminan en pérdidas generalmente también se pierde la amistad se pierde la relación con la familia y se pierden a los colegas cuando nosotros entramos en esa situación lo peor que perdemos no es el dinero el dinero siempre lo he dicho se crea y se destruye el dinero se crea y se destruye con nuestra mente el dinero es algo que podemos volver a conseguir pero cuando nosotros quedamos atrapados en este tipo de situaciones lo peor que perdemos no es el dinero lo peor que perdemos es nuestra autoestima es nuestra confianza es la capacidad para asumir riesgos y lo peor también es que perdemos la confianza de otras personas cuando nosotros comenzamos a administrar el dinero de terceros y se empiezan a presentar pérdidas sobre ese dinero en ese momento nos convertiremos en empleados de estas otras personas en ese momento perderemos el control en ese momento estas personas comenzarán a decirnos como lo deberíamos hacer en ese momento estas personas comenzarán a tomar partido y será legítimo estamos perdiendo el dinero de ellos pero el hecho es que estaremos poniendo en riesgo nuestro negocio el potencial de ser libres financieramente perdemos la confianza perdemos la autoestima perdemos la seguridad y perdemos gran parte de nuestra capacidad para asumir riesgos y al mismo tiempo perdemos el dinero de otras personas y perdemos la confianza de otras personas perdemos el control de la situación perdemos el control de las decisiones y perdemos el control de nuestro negocio lo peor que perdemos cuando perdemos dinero no es el dinero es la confianza es la autoestima y es la capacidad para tomar decisiones pero este panorama que en términos de un inversionista y de un trader es apocalíptico porque quiere decir puede significar que nunca más volver a invertir eso puede pasar puede ocurrir que nunca más se le ocurra invertir porque pierde la confianza en sí mismo esto es lo peor que nos puede ocurrir pero también te tengo que decir lo siguiente esto es producto de que nosotros intentamos tomar un atajo intentamos seguir un camino rápido intentamos el fast track intentamos lograr los resultados sin haber vivido nuestro proceso sin haber acumulado experiencia lo importante cuando conseguimos dinero no es el dinero que logramos conseguir o no son los resultados que logramos alcanzar lo importante cuando nosotros prosperamos es la persona en la que nos convertimos cuando prosperamos si nosotros nos saltamos ese proceso si nosotros nos saltamos esa experiencia podría ocurrir que tenemos el dinero pero no tenemos la experiencia dinero sin experiencia no funciona una persona con dinero pero sin experiencia y sin habilidades para gestionar ese dinero tarde o temprano perderá el dinero tarde o temprano perderá lo logrado por lo tanto tarde o temprano perderá todo su tiempo y tendrá que comenzar de cero lo importante cuando prosperamos no es el dinero no es lo que logramos es el ser humano en el que nos convertimos cuando lo logramos hace 10 años yo era mensajero ganaba 200 dólares al mes ahora mismo tengo una vida espectacular pero eso no importa porque lo que verdaderamente importa es el tipo de persona en la que me he convertido logrando lo que he logrado construyendo lo que he construido viviendo mi proceso acumulando experiencias no es el dinero es lo que acumulas en tu cabeza para conseguir ese dinero no es el dinero es lo que logras el crecimiento personal que logras mientras amasas mientras acumulas ese dinero te conviertes en un ser humano más valioso por eso tienes más dinero te conviertes en un ser humano más productivo por eso eres más próspero te conviertes en un ser humano superior y por eso tu calidad de vida es superior no nos podemos saltar ese proceso no deberemos alterar nunca ese proceso porque estaremos evitando vivir la experiencia la experiencia es muy importante porque puede pasar que nosotros logramos ganar un millón de dólares pero si no hay una mentalidad correcta que respalde ese patrimonio ese capital probablemente se perderá no podemos construir un patrimonio sin fundamento no podemos construir un patrimonio sin las bases sin la experiencia sin la mentalidad eso se acumula se acumula a través de nuestra propia experiencia se acumula a través de nuestra educación financiera se acumula a través del ensayo y el error porque el éxito no será lineal el éxito será dos pasos hacia adelante un paso hacia atrás tres pasos hacia adelante un paso hacia atrás cuatro pasos hacia adelante un paso hacia atrás siempre estarás moviéndote hacia adelante incluso aunque no estés ganando dinero porque estás ganando experiencia la experiencia es importante porque puedes pasar un año ganando experiencia y educándote financieramente puedes vivir ese proceso sin ganar dinero sin ganar un solo duro pero puede ocurrir que pasado ese año en un año ganes mucho más de lo que ganaste los anteriores diez años a mí me pasó yo tuve la oportunidad de vivir mi proceso yo tuve la oportunidad de acumular experiencia de acumular situaciones complicadas de acumular pequeños éxitos la acumulación de pequeños éxitos la acumulación de pequeñas crisis todo ese proceso toda esa acumulación de experiencia es lo que nos califica para ganar buen dinero y es lo que nos califica para poseerlo y gestionarlo de manera duradera yo no quisiera ser rico durante un periodo de tiempo en mi vida yo quiero tener un negocio duradero yo quiero tener un negocio que perdure y lo que yo debo evitar es hacer cosas que pongan en peligro la perdurabilidad de mi negocio es decir la perdurabilidad la duración de mi prosperidad financiera y de mi calidad de vida debemos evitar los atajos debemos evitar saltar los pasos si tu no tienes el dinero que quisieras tener para invertir lo que tienes que hacer es ahorrarlo en el camino adquirirás disciplina en el camino te verás obligado educarte financieramente en el camino te verás obligado a desarrollar las habilidades necesarias para gestionar ese dinero cuando recorres ese camino ahorrando acumulas el dinero y educándote acumulas las habilidades la acumulación de estos dos factores dinero que proviene de la disciplina del ahorro y las habilidades que provienen de educarte de recibir el consejo de mentores de tratar con personas que tienen lo que tú quieres tener la acumulación de estos factores te genera la experiencia y las habilidades necesarias para gestionar este dinero solo que este dinero será tuyo solo que tú ya sabes lo que tienes que hacer solo que nadie más se podrá meter solo que nadie más tendrá poder sobre tus decisiones solo que no estarás afectando a otras personas por lo menos no negativamente solo que lo que ganes será para ti solo que no estarás poniendo en peligro tu negocio solo que estarás dándote la oportunidad de acumular la experiencia no puedes evitar la experiencia no debes evitar la experiencia la experiencia es lo que nos permite subir a un nivel superior la experiencia es lo que nos permite ser mejores seres humanos la experiencia es lo que determina nuestro nivel de sabiduría la experiencia es lo que nos permite tener un verdadero control emocional tomar el control de nuestra vida dar los pasos necesarios hacia la libertad financiera la experiencia evita que hagamos tonterías la experiencia hace que nosotros logremos ir afinando las decisiones que tomamos que tomemos cada vez mejores decisiones que nuestro capital siempre vaya en línea ascendente la experiencia viene del tiempo el tiempo es el proceso el proceso es la educación financiera no evites eso si tú no eres más de lo que ganas nunca podrás ganar más de lo que eres muy bien esto es todo lo que te quería comentar recuerda seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado experium markets y también en nuestras redes sociales como twitter arroba experium markets o como facebook experium.es seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa muy bien me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su paciencia y por su atención hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video